Estaba Inova, estaba Mireia, y está ahí comentando, pues bueno, parece que yo también he soñado así, no me conozco, y antes de que yo tocara un instrumento. Bueno, buenos días, gracias por esa palabra, si no me deshidraten, no me deshidraten, no me deshidraten, no me deshidraten, no me deshidraten. Gracias por la palabra de Raimel, y de la primera gracias al rechidrador, a la Calde, para que nos empezamos a vivir un día de hoy, un día también importante. Gracias por la colaboración, gracias a la presidida, siempre ha habido un enfoque de la actividad de esta sociedad, y yo espero que sea así, y de hecho me están transmitiendo que no es que vaya así, sino que se va a potenciar todo lo que se pueda y más. Hasta que se habla de la impulsión del viaje o algo de estas que hay delante yo, eso lo voy a decir. Pero bueno, el mejor agradecimiento que habla de la Junta y de Músicos, de la colaboración que está haciendo la rechiria, todo al complet y al señor alcalde, gracias. Y después, bueno, el presidente ha dicho una palabra esta en concreto para un mestre, es un gran mestre para mí, pero más que mestre y compositor es una gran persona, está a Madrid dirigiendo y composante, está director en la Universidad del Rey, y bueno, está conseguiendo muchas cosas, sé que lo ha conseguido muchas veces a lo largo de lo que le quiere de estar en Madrid, está decidiendo venir a Valencia, y yo tal Felic, y está decidiendo venir. Y pues, gracias por estar en Madrid. Gracias. Me he inventado hasta la edad, pero ahora me he tenido que llevar en el micro. Gracias. Y... y creo que debéis de ser el trato de llenar un favor, que creen y a través de lo mejor que estábamos a esto. Gracias. 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 Agradecimientos. Dinos musicales, ya lo saben… Dinos a personas que siempre tanto hace el conflicto y la fiesta… Que, por gracia o por suerte es el día en día… Luis, lo es muy bien, muy bien… Pero a mi más que… Y más que es una nueva falla. Gracias. Bueno, y para seguir un poco el tipo de informe que te justificaría un poco mejor que el día de la vida de San Cecilia. Un día especial con el de Santa Cecilia y ver las calles de alegría, los concertos, el trabajo que pude obtener a la semana, ver desde el nuestro centro de la sociedad. Para que fuese a presentar. Nos ponemos en la Casa de la Música por tres años, que ya era el nuevo amas, y ahora resulta que se queda cort, el movimiento ampliado, el guanyo conseguir lo que hay que hacer siempre en los direcciones de las escuelas, que me lo dan para poder hacer así cortesillos de poder tener. Es un orgullo para hacer una China, y sobre todo también voy a decir vos que pensamos en vuole qué hacemos en un año dos mil ganas. Porque para ser 25 años que la banda se ha creado, o sea, tal, perdón, se ha creado, en la época en que yo estaba alcalde antes, anávamos a algún viaje, anávamos a Madrid, anávamos a Austria, muy bien. De lo tanto, hay que prepararnos, apoye... ¡Aplausos! Hay que prepararnos, apoye, el productor de un año a un año, al fin de París, cuáles son años. Pero bueno, muchas personas no usaste los deberes. Anáven. La banda del pobre actuar en la Unesco, y después también a Áustria, y los deberes no es de forma, ¿sabes? Pueden mandar a la Nicaragua. Ojalá. Bé. Lamentablemente, creo que la Junta tiene que hacer lo posible, para que el año dos mil ganas, sí que lo hemos recordado, a todo el pueblo del Xenet, porque hace 25 años que la sociedad se va crear, no hay ninguna sociedad cultural que tenga el sang que tiene la música. Por lo tanto, ánimo, y concedimos nuestra voz, que está todo lo que quieras. ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! 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 Para millones de personas... ¡Aplausos! Bueno, y ahora con mis entidades públicas, también con aluty partimos una serie de invitadas privadas queIGHT chilenos Además, cada uno con su capacidad también nos ayuda, ¿no? Una de ellas, si la más importante, es posible el teatro, el teatro edificado, que hagan podido editar el libro de Santa Cecilia. Bueno, y quería hacer mención especial al calendario, ¿no? Porque han estado... Uno de los grandes responsables del calendario, por favor. ¿Estás capaz? Tengo que hablar de la cooperativa eléctrica del Xiner, que la Secretaría se proporciona un gran suporte. No hay ninguna entidad privada que financí el suyo y los reforcen con la cooperativa eléctrica del Xiner. Por favor, que me hagan un anatomí dentro de Salvador. Por favor, la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría. Por favor. Por favor. Por favor. Y los 12 años, dos o tres veces al año, invito a la Universidad de Valencia a hacer un estado de redones. Y no hay profesores y no hay personas invitadas. Él estaba en un catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y me lo eran una catedrática o mestra de la Universidad de Barcelona de Antropología. Por favor, hablábamos, evidentemente, del cooperativismo y sobre todo, del cooperativismo, que es lo que más sonido. Por favor. Cuando hablábamos de este tema, en la conversa hay algo que ha dicho la catedrática o la mestra de Antropología de Barcelona. Que muchas personas tal vez que estaban allí en el foro no les donaban mucha importancia. Pero a mí, debido a que yo tenía que venir así, sí que me he quedado. Va a decir que a las personas, desde que estábamos en Coves, n'hi hagan ciertas cosas que insistían instintivamente. Lo he hecho. Una es buscar la lluvia, otra es asociarnos entre nosotros. Y me ha dicho dos o tres veces, pero me ha dicho una que a mí se me ha quedado. Me se ha quedado por el día de hoy. Y es que las personas, desde que estábamos en Coves, necesitaban música. Eso es algo que obtenía en el nuestro estilo. A mí, cuando esta persona va a decir eso, pues se me quedaba el día. Vamos a ver. Algo que es tan importante para nosotros, y le damos a veces tan poca importancia. Eso me due a la reflexión, o me due a la reflexión de, realmente, animar-vos a todos aquellos que esteu en la música, que esteu en la banda de la música, a que penseu que esteu en algo muy importante. No ya para vosotros, sino para el resto de las personas, con yo y comadres, que no saben música, y que nos feu a disfrutar de ella. Os animaría a que continuare a vosotros, a los mestres, a la chuta directiva, a que continuare en ese camino. Porque algo que vosotros, el resto de las personas, con yo, que no saben hacerlo, vosotros, nos feu a disfrutar. Entonces, lo único que quería decir vosotros es que gracias, gracias a vosotros, los que toqueu en la banda de la música y los que os fue posible, todo eso, gracias a vosotros. Porque nosotros lo que hacemos es la parte más fácil, apoyaros económicamente en edificios o en el resto. Porque el don que teniu vosotros de saber interpretar y tocar la música, el resto de las personas no lo tenemos. Més que gracias a vosotros. que hay una clara mejor. Gracias, Gracias. Aplausos. Aplausos, La limitación. Aplausos.